¡Suscríbete! ¡Aquí sí ya! ¡No sale remojón! ¡Ay, Don Irene! ¡Don Irene, pues cómo le iba a grabar? ¡Le puso en foto! ¡Venga! ¡Don Irene! ¡Le tenían foto tu mamá! ¡Ay, tu mamá! ¡Yo no voy! ¡Pues aquí está la enamorada! ¿Qué? ¿Ok? ¿Much president? ¿Estás haciendo Mickey Mouse? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo me voy a bajar! ¡Está pegada ahí! ¡No, pues que vamos a ir a ningún lado ahorita! ¡No, no! ¡No! ¡Jay! ¡Jay's already coming! ¡Yale, Jesús! ¡Quieres para que estén tan teniendo! ¡Oh, gracias! Ok, pues aquí está! ¡La enamorada! ¡Vamos a ir para dentro! ¿Como si esto ha sido mejor cuando ustedes van camping? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡The only thing I like better than a plant burger es a chocolate blanco! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es tu parte favorita? Este es el otro día de hoy. Este es el otro día de hoy. Mi parte favorita es el audio. Este es el TV. Este es el TV. Este es el TV. ¿Puedes con la música? Si se puede para la música. Pues aquí tenemos oficialmente inaugurado. Nuestro nuevo camión. Es de la línea Ford. Esperemos que la gente lo acepte con popularidad. Este logro se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo. Que tenemos con este negocio de familia. Donde tenemos el apoyo de nuestros hijos. Mi esposa. Mucho estrés a veces. Mucho trabajo. Muchas desveladas. Mucha planeación. Pero sobre todo. En no tener miedo a tomar retos. Y a mejorar cada vez. Como persona. Como negociantes. Pues aquí lo tenemos. Estaremos poniendo más fotografías y videos. Próximamente. Síganos en nuestras páginas de Instagram. Facebook. Se los recomiendo. Si verdad. Gracias. En Snapchat. Y obviamente. En los videos que estamos poniendo. En nuestra página oficial. De Magic World Party Rentals. Los miramos. Esto fue solo una. Pequeña presentación. De la inauguración. Después ponemos más fotos y videos. Hasta la próxima. Es какой importance de verte. Nos vemos todos los videos. Regreseamos.